No era algo que quería hacer así en caliente, tomar la decisión y mañana o hoy mismo venir y firmar ese contrato porque media vez firmes el contrato, ya no hay vuelta atrás. Que imagínense, desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, son casi cinco meses de que lo he estado pensando muy bien porque es una decisión que puede cambiar mi vida. Son cinco años que son el primer contrato. Entonces yo le hablé a un hermano de la iglesia para que él me ayudara a buscar una respuesta que no fuera que yo la diera, sino que Dios me ayudara a elegir y pues ojalá Dios me dé sabiduría para tomar la mejor decisión para mi vida. La verdad, los reclutadores acá para la milicia son muy buenos a la hora de convencerte, decirte Sí, sí, ven, ven, firma este papel y vas a ver que te vas a sentir como hombre. Uno de los grandes motivos por el cual yo no había publicado esto era porque yo no quería que ninguna persona influyera en mi decisión. Obviamente yo lo... ¿Qué onda mis cuates? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy en un lugar muy diferente a donde comúnmente acostumbro a grabar. El día de hoy me encuentro en un parque, en una naturaleza, en la naturaleza que Dios nos dio. Así que mis cuates, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vengo con un tema que pues lo pensé demasiado en compartirlo con ustedes porque como ustedes saben es un tema muy, muy personal. Pero pues como ya me siento muy apegado a algunos de ustedes, pues creo que algunos de ustedes... No es que merezcan saberlo, pero pues me gusta mantenerlos en contacto o mantenerlos así como actualizados. Entonces pues como ustedes ya lo leyeron en el título del video, sí, sí es cierto. Estaba pensando, bueno todavía lo estoy pensando, pero les voy a contar cuál es mi decisión hasta el momento, hasta el día de hoy. Más o menos les voy a ir contando por qué fue que estaba pensando o por qué lo sigo pensando. Y pues ojalá Dios me dé sabiduría para tomar la mejor decisión para mi vida. El día de hoy me encuentro en un parque que está muy bonito. Ya he vivido un par de veces acá. Se encuentra en Grand Rapids, en Michigan. Y se llama River Park. Es porque hay un gran lago o río. Creo que es como un lago porque está muy grande para ser un río. Y pues hay mucha agua alrededor. Entonces sin nada más que decir voy a empezar de una vez con el video porque si no me va a agarrar la tarde. Antes que nada de verdad espero que el audio de este video se escuche bien porque sí he notado que hay un poco de viento. La verdad no pensé en eso a la hora de venir y pensar grabar acá porque dije, oh se va a ver bonito porque estoy en el aire libre. Puede que se escuchen los aves y todo, pero jamás pensé que iba a haber tanto viento. Así que ojalá, ojalá y ojalá se escuche bien este video. La verdad es que sí, ya lo había pensado demasiado a la hora de unirme al ejército acá en Estados Unidos. Pues no era algo que quería hacer así en caliente. Tomar la decisión y mañana o hoy mismo venir y firmar ese contrato. Porque media vez firmes el contrato, ya no hay vuelta atrás. Y pues ya no hay algo que puedas hacer para cambiar tu decisión. Entonces desde que todo esto pasó, cuando reciénmente vine de Guatemala y pues todo esto pues estaba reciente. Pues yo había buscado información, había buscado opciones porque como ustedes saben no me quiero excusar. Ni tampoco me quiero hacer la víctima porque de verdad sinceramente se los digo que a mí no me gusta hacerme la víctima. Si algo es que no me gusta es causar lástima porque la gente no respeta. En el sentido de que no importa si causas lástima, si causas por ejemplo orgullo o envidia. La gente la verdad, no eres monedita de oro como diríamos en Guatemala para caerle bien a cualquier persona. Entonces aclarado eso, no quería venir y tomar una decisión rápida. Porque como les dije yo no tenía familia acá, tengo familia, tengo mi hermana que está en Atlanta. Pero no quería irme para Atlanta porque dije yo pues ir a Rosalía. Entonces obviamente pues si firmaba con el ejército obviamente me tenía que ir a otro estado. Y pues les voy a adelantar de que ese fue uno de los grandes altos que tuve para hacer esto. Porque pues estar a la hora con Rosalía si me cuesta demasiado porque imagínense estar 4 o 5 años que dura el contrato. Estar lejos de Rosalía si era demasiado difícil. Imagínense desde enero, febrero, marzo, abril, mayo son casi 5 meses de que lo he estado pensando muy bien. Porque es una decisión que puede cambiar mi vida. Son 5 años que son el primer contrato. Hay contrato de 2 años pero pues para agarrar todos los beneficios. Y esa es una de las partes por las cual yo quería tomar esta decisión. Y es que tiene muy buenos beneficios para mí y para mi familia. Entonces puse yo en la balanza como tiene buenos beneficios. No ganan tanto dinero pero me ayudan a la hora de pagarme vivienda, me dan comida. Entonces todo eso va sumando y va restando lo que voy gastando durante el mes acá en Estados Unidos. Igual ganan experiencia, igual me entrenan para algún trabajo porque hay más de 300 tipos de trabajo en la milicia. Y también otra cosa es de que me entrenan personalmente a la hora de venir y concentrarme, ser más fuerte mental y físicamente. Pero como les dije pues fue algo que yo estaba pensando hacerlo porque dije yo no tengo familia acá. Me va a ser muy difícil venir y buscar un apartamento porque para ese entonces desde que yo empecé a buscar información para unirme a los militares. Pues dije yo no tengo familia, no a dónde voy a ir. Obviamente tengo amigos que pueden darme algún lugar pero están lejos. Entonces dije yo pues no quiero estar lejos de Rosalía, entonces voy a ver qué puedo hacer. Todo pasa por alguna razón y todo esto me ha estado ayudando a la hora de venir y acercarme más a Dios. Entonces pues yo la verdad quería hacer una decisión que fuera lo mejor para mí. Entonces yo le hablé a un hermano de la iglesia para que él me ayudara a buscar una respuesta. Que no fuera que yo la diera sino que Dios me ayudara a elegir cuál era la mejor decisión que yo podía tomar en este rumbo, por así decirlo, en este momento. Así que pues fue una decisión muy difícil. No quiere decir de que ya me decidí al 100% porque no. He decidido hasta el día de hoy no enlistarme, se los voy a adelantar. Porque como les dije pues quiero intentarlo, quiero ver cómo las cosas cambian. Yo estoy cambiando mentalmente y pues espiritualmente también. Y pues quería ver cómo me iba, quería intentarlo porque dije yo, por ejemplo, si firmo un contrato de 5 años ya no hay vuelta atrás. Pero hay un límite de edad para yo unirme al ejército, entonces todavía tengo tiempo, aún estoy joven. Pero por ejemplo, si firmo el contrato ahorita y me arrepiento después, digo yo, wow, no hay vuelta atrás. Ya tomé la decisión, ya firmé el contrato, pues ya, no hay vuelta atrás. Entonces pues dije yo, lo voy a intentar, voy a tratar la manera de trabajar duro, de esforzarme, hacer videos y concentrarme en las metas que yo tengo. Entonces dije yo, lo voy a intentar, voy a ponerle muchas ganas, voy a ponerle muchas energías. Dios no me va a desamparar, Dios va a estar conmigo en las buenas y en las malas. Así que pues acá sigo mis cuates intentándolo, aunque pues me cueste, aunque pues ahorita no vea alguna luz al final del túnel. Pero porque en la Biblia dice que Dios siempre va a estar contigo, no importa qué es lo que tú hayas hecho. Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo de hace mil años, Dios es el mismo hoy, Dios va a ser el mismo mañana y Dios va a ser el mismo durante mil años. Uno de los grandes motivos por el cual yo no había publicado esto, era porque yo no quería que ninguna persona influyera en mi decisión. Obviamente yo lo había platicado con mi mamá, lo había platicado con mi papá, como mi círculo cercano. Hasta yo se lo había dicho a Megan, porque dije yo pues sí, la verdad lo estaba pensando. No, porque estuve a punto, estuve así de firmar, porque yo me hice el examen, pasé el examen. Ven que para entrar a la milicia tienes que hacerte un examen, tienes que cumplir unos ciertos requisitos que sin ningún problema, gracias a Dios, yo los podía cumplir. Pasé el examen, necesitas un puntaje de 31, si no estoy mal. Yo saqué como 57, 58, pero para el tipo de trabajo que quería, como les dije que hay varios tipos de trabajo, pues necesitaba un puntaje un poco más alto. Entonces fue así como, ah bueno voy a estudiar un poco más, incluso seguí estudiando, incluso creo que tal vez podría pasarlo ahorita otra vez, con un puntaje un poco más alto. Pero como les dije, no es algo que realmente quisiera hacer ahorita, porque quiero concentrarme en las cosas que estoy trabajando ahorita. Bueno mis padres, seguimos con el video, lo había parado un rato porque había una persona aquí que vino a poner, creo que va a haber una fiesta de cumpleaños de un niño. Entonces fue así como, uy perdón, no sabía que iba a estar reservado. Es un lugar público, entonces pues yo no sabía, pero igual yo solo tengo como 20, 25 minutos y me voy a ir. Conforme fue pasando el tiempo, pues yo me fui acercando un poco más a Dios y fui abriendo más mi mente y pensando de una manera diferente para saber qué mejor decisión tomar. Y pues hasta el momento del día de ahora, pues no es algo que yo quiera hacer más. Obviamente como les dije es una opción que está ahí, pero mi gran alto como se los dije es Rosalía. Porque imagínense, si me voy por 5 años, van a ser 5 años de que casi no la voy a ver. Me dan vacaciones una vez al año, entonces imagínense, solo verla una vez al año es completamente, uff, difícil. Sería muy difícil a la hora de venir y hacerlo. Entonces eso fue uno de los grandes altos que yo tuve a la hora de venir y decidir no hacerlo todavía. No quiere decir que en algún futuro lo voy a hacer, o la verdad ni siquiera lo sé. Estoy intentando sobresalir y estoy intentando trabajar, esforzarme, estando acá. Otra de las cosas por las cuales no lo hice fue, por ejemplo, no podía salir de Estados Unidos sin la autorización de ellos. Obviamente si yo me unía a la milicia y pues ellos me mandaban, por ejemplo, a Irak o me mandaban a Europa, porque tienen muchas bases militares allá, pues obviamente pues sí me podía ir. Pero si yo hubiera querido ir a Guatemala, ellos no me hubieran dejado o era muy difícil dejarme. Porque pues, por ejemplo, si yo estaba en la milicia uno o dos años y me iba, y quería ir a Guatemala. Y pues ellos iban a pensar de que yo no quería seguir más en la milicia y me iba a escapar en Guatemala. Y era difícil venir e irme a encontrar a Guatemala. Entonces, pues sí, era muy complicado. Fue otra de las cosas que dije yo, wow, pues me imagino de que en alguno de esos cinco años voy a querer ir a Guatemala para ir a ver a mi mamá. Imagínense que algo pasaba, Dios quiera, algo malo pasaba, alguna emergencia o algo así. Dije yo, pues no voy a poder ir a Guatemala. Entonces dije yo, mmm, ese es otro punto negativo del cual pues no estoy seguro de si quiero hacer esto, sí o no. Bueno, creo que hasta el momento, el día de hoy, me siento bien conmigo mismo a la hora de venir y esperar un poco. Porque como les dije, era un gran cambio en mi vida. Entonces dije yo, quiero esperar un poco para que, pues, no arrepentirme el día de mañana. Y como les dije, pues, la verdad, la milicia y todo esto no es algo tan malo. Porque como les dije, tiene muy buenos beneficios, me forman como persona, me forman el carácter, me enseñan, me mandan a la universidad. Pues tiene muy buenos beneficios, pero como les dije, Rosalía va a perder a su papá por cinco años. Y es algo de que realmente me toca porque digo yo, Rosalía me necesita más en esta etapa. Obviamente necesita toda su vida. Imagínense, si me pierdo cinco años, Rosalía va a tener siete años cuando yo termine con esto. Si firmo solo un contrato, porque obviamente si me gusta demasiado, puedo firmar otro contrato de otros cinco años, o de seis, o de ocho, o de diez años. Entonces dije yo, pues, Rosalía me necesita, Rosalía necesita de su papá, yo necesito estar con ella también. Entonces, ¿cómo la voy a criar? ¿Cómo va a crecer esa relación de papá e hija si estoy a la distancia? Entonces dije yo, no, la verdad no es algo que realmente quisiera hacer, es algo que podría hacer sin ningún problema. Pero ahora, en este momento, pues siento que no es la mejor decisión venir y hacerlo. Yo no quería que nadie influyera, pero si alguno de ustedes me quiere dejar algún consejo, algún comentario, o algo así, pues bienvenido sea. En Guatemala siempre decimos de que un consejo, dar un consejo cuando alguien no te lo ha pedido, es falta de respeto. Pero en esta ocasión yo sí les pido un consejo, y pues me gustaría mucho que me dejaran un consejo. Y pues, ¿qué piensan? ¿Qué harían ustedes? Y pues me gustaría leerlos, la verdad. Como les dije, hasta el momento, el día de hoy, he decidido no hacerlo, pero no es un no rotundo, no es decirlo, no, no lo voy a hacer más, por ejemplo, en el siguiente año. Hasta el momento voy viendo cómo me voy sintiendo, y hasta el día de hoy, obviamente no me siento al 100%, pero me siento de una mejor manera, un poco más con paz mental. Bueno, mis cuentes, hasta acá voy a dejarles esta parte del video. Ya hay muchísima gente por acá, y creo que estas mesas las van a ocupar. Entonces, si les gustó este video, por favor, dejen su like. Puede que haga una parte 2, porque quería compartirles unas cuantas cosas, así que si quieren ver la parte número 2, dejen en los comentarios, solo el comentario número 2. Y pues voy a hacer la parte número 2, y la voy a subir un poco más adelante. Así que mis cuentes, si les gustó este video, por favor, ya saben, dejen su like. Ya saben que nos ayuda muchísimo para que YouTube nos siga recomendando a muchísimas más personas. Suscríbase si no se han suscrito en el canal, y sin nada más que decir, gracias por ver el video, y nos vemos en algún próximo video. Si ustedes se preguntan, oh, ese Miguel se ve muy fresón así usando lentes, y es de que, si ustedes no sabían, tengo cataratas en los ojos. Y si ustedes se preguntan, pero las cataratas solo las tienen las personas grandes. Sí, eso mismo pensé yo, y eso mismo pensé hasta el día que me hicieron el examen, y la doctora me dijo, wow, ¿tienes cataratas sí o sí? Y me dijo de que, comúnmente, las personas en Centroamérica no se cuidan los ojos a la hora de venir y exponer sus ojos a los rayos del sol. Entonces, casi nunca utilizamos lentes de sol en Centroamérica, o, bueno, en Guatemala. Entonces, dice que esa es una de las grandes razones por la cual las personas en Centroamérica tienen cataratas a corta edad. Así que no, no es porque yo quisiera ser fresa y utilizar lentes de sol para verme cool, sino que cuando estoy manejando algunas veces, o si el sol está muy fuerte, me hace los ojos un poco más así como pequeños, así como tipo chinos. Entonces, sí, me afecta y me molesta demasiado la luz sola. Cuando yo le dije a mi mamá que yo me quería unir a, o me estaba pensando a la hora de unirme a la milicia, me dijo mi mamá, no, no lo hagas, porque, pues, imagínate si algo te pasa, ya no te voy a poder volver a ver. Y yo le dije a mi mamá, pues, sí, es cierto, pero como le dije a mi mamá, es una decisión que yo quiero tomar. Obviamente voy a escucharte, mamá, pero es una decisión que yo quiero tomar y creo que es una muy buena opción, pero le dije a mi mamá, tranquila, no es algo que he decidido al 100%, solo te lo estoy comunicando para que me des un consejo y, pues, así venir yo y escucharte, pues, tu punto de vista. Mi hermano fue así como que, sí, dale, te vas a convertir en un hombre, voy a tener un hermano militar, va a ser engasado. Entonces fue así como que, es un poco gracioso ver cuáles son los puntos diferentes de cada persona, porque mi hermano era así como que, sí, dale, dale, dale. Mi mamá así como que, no, no le des. Y mi papá así como que, sí, te respeto, si quieres hacerlo, te respeto, pero te aconsejo de que te esforces un poco más y veas de que siempre, siempre hay una luz al final del túnel. Cuando me hice el examen, fue así como, yo ni siquiera sabía si lo iba a pasar, porque mi nivel de inglés, a la hora de hablarlo, como les dije yo en unos videos anteriores, del uno al diez, yo me considero que sea un seis, siete, más o menos, pero a la hora de leerlo y escribirlo se me dificulta un poco más, porque como ustedes saben, en el español, como lo escuchas, así se escribe, así se lee, pero en inglés es diferente. Tal vez mi nivel de inglés, a la hora de leerlo y escribirlo, no es tan bueno, pero dije yo, lo voy a intentar hacer y veré cómo me va. Entonces, la primera vez que lo hice, pues, saqué una puntuación más o menos promedio. Obviamente necesitas ser alguien no tan inteligente para pasarlo, porque solo necesitas un 31, entonces, pues, dije yo, pues, nada, yo no soy la persona más inteligente de este mundo, pero tampoco soy la persona más tonta, entonces voy a intentarlo y, pues, si lo intento, pues, veré en qué puedo mejorar o en qué debo mejorar, por si quiero tomar la decisión de hacerlo. Bueno, el reclutador me dijo, oh, esta casa es una muy buena puntuación, ¿por qué no vienes, firmas y, pues, podemos conseguirte otro tipo de trabajo? Porque necesitas un puntaje un poco más alto para el trabajo que quieres. Y yo le dije, ja, suena bien, ¿verdad? Pero, ah, la verdad es, no sé si es algo que quiera hacer. La verdad, los reclutadores acá, para la milicia, son muy buenos a la hora de convencerte, decirte, sí, sí, ven, ven, firma este papel y vas a ver que te vas a sentir como hombre. Pero, como se los dije yo, no quería que nadie, absolutamente nadie, me influyera, porque dije yo, es algo que quiero hacer porque quiero estar seguro de hacerlo. Entonces, fue así como, la verdad, quiero esperar un poco para tomarme mi tiempo, para pensarlo de una mejor manera.